Carlos Traverso, subsecretario de Deportes, también dialogó con perspectiva bonaerense, dando detalles de la competencia, pero desde lo que correspondía al municipio. La nota. No, 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 la verdad que ya las ediciones anteriores hemos realizado, la verdad que, bueno, hoy estamos apuntando a seguir fomentando todo lo que es con el deporte, y bueno, y con calidad. Son 8 kilómetros con mucha calidad, mucha organización. Durante todo el año se fue preparando esta maratón para que toda la familia pueda disfrutar de un domingo en deporte, en el área libre, disfrutando con todo lo que tiene que ver, articulando con la universidad, con el municipio, con la empresa organizativa. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder desarrollar este evento. Cuando dicen que el municipio apoya esto, ¿desde qué punto? El municipio es parte desde el primer día de la organización hasta el día que termine y se va al último corredor. Desde lo que tiene que ver con la parte de la subsecretaría de deporte, toda la organización, con la universidad, con la empresa Podios, con todo lo que tiene que ver con la logística de servicios públicos. ¿Cuál sería corte de calles, por ejemplo? Tránsito, con seguridad, con las ambulancias del municipio. La verdad que está todo lo que tiene que ver con el recorrido, con el aviso que es tan importante a los vecinos, porque nosotros estamos realizando una actividad un domingo y nosotros tenemos mucha vida social en el área donde se va a realizar el evento. Entonces, durante toda esa semana fuimos casa por casa explicándole que se va a hacer el corte de tal hora a tal hora para que la gente pueda disfrutar como vecino de ver el espectáculo y saber en qué horario puede ingresar o salir de su casa sin ningún problema. Es una manera, yo recién le decía a alguien acá que tiene que ver con la universidad, si es una manera de llegar la universidad a la gente, ¿no? Claro, claro. Por eso recién en la conferencia, como hablábamos, no solamente la parte deportiva, sino tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la familia y todo lo que tiene que ver con el mensaje que queremos dar con los deportistas que van a participar de diferentes fundaciones, los sponsors. Es darle un mensaje a la sociedad que se puede realizar las cosas con muy buena organización y también disfrutar la familia y que esté realizando deporte al aire libre en un lugar que está preparado para poder realizarlo. Justamente vos me hablás de un lugar y ese lugar es una responsabilidad tuya en lo que tiene que ver con el deporte. Digo, esto no te sorprende. Ustedes también desde el llano, desde el municipio, hacen otros tipos de deportes a la par. Sí, sí, sí. La verdad que desde que asumimos en las gestiones se hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver con el deporte, la educación y la cultura que está dentro de nuestra secretaría y el intendente nos pidió desde el primer momento que gracias al deporte, mediante el deporte, la cultura, vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con la contención y la inclusión social. Por eso se pusieron en marcha los polideportivos, las piletas de natación que se construyeron en el primer año, cuatro piletas. Y ya tenemos la primer pileta climatizada del distrito en la historia que ya están disfrutando los vecinos de San Fernando y en esta semana ya empezamos a construir la climatización de la pileta número dos. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con el deporte ayuda muchísimo a nuestra sociedad. Y siempre, por supuesto, mirando a la periferia, ¿no? Sí, sí, siempre trabajando. Nosotros somos la capital nacional de la náutica, por eso estamos trabajando muchísimo con lo que tiene que ver con la náutica y haciendo todas las actividades de turismo, visitando y mirando al río. Tenemos la escuela municipal de remo y canotaje y tenemos infinidades de actividades que se fueron realizando para que mediante el deporte podamos seguir trabajando con nuestros chicos y nuestra sociedad para que no estén en la calle y estén dentro de los polideportivos.